¿Cómo comenzó en realidad un genocidio a partir de ese momento? Y los equívocos que tienen que ver con las nominaciones que se siguen usando todavía como Día de la Raza, descubrimiento, contacto, encuentro, todas, eufemismos, en torno a lo que realmente ocurrió. El comienzo de una verdadera matanza, violación, expropiación, todo lo que pasó a partir de ese momento en América. La coherencia de un relato que ya lleva más de 500 años, donde evidentemente se trata de quitar todo derecho e historicidad a los verdaderos dueños de la tierra, a la gente que vivía según sus costumbres, su religión, su lengua, su hábitat. Y dar por válido que un pueblo invasor puede ser el que se imponga y que de alguna manera empiece a dictar leyes, empiece a gobernar como si lo otro no existiera. Un ejemplo claro es el concepto de poblar, poblar las Indias, un continente que estaba altamente poblado y que en realidad fue despoblado. Hablando de revolución libertadora a un golpe de Estado, estamos hablando en algunos casos ya casi de mentiras, porque no tuvo nada revolucionario y no tuvo nada libertador, sino que cárceló, persiguió, torturó, fusiló, proscribió. A millones de argentinos no puede ser nunca una revolución libertadora y además es el gobierno que por ejemplo nos inscribió en el Fondo Monetario Internacional, la Argentina no está en el Fondo Monetario, que había sido creado hacía 12 años y a partir de entonces empezamos a tener estos planes de ajuste, estas políticas antinacionales que marcaba el Fondo Monetario, políticas autoritarias, de desempleo, de reducción de los ferrocarriles, de las industrias, una vuelta, casi una intención, por lo menos de vuelta a la Argentina de los años 30, ignorando todos los avances que se habían producido durante el peronismo. Así que creo que ese es un equívoco, que yo no llamaría equívoco, es decir, que todavía se sigue hablando de revolución libertadora, evidentemente hay un encubrimiento importante en eso. Primero hay que tratar de incorporar a la gente el lenguaje histórico específico de una manera amigable, creo que de eso se trata, de hacer accesible lo complejo sin reduccionismos, sin reducir los contenidos a un cuentito, sino que el gran desafío de la divulgación es que la gente acceda a contenidos complejos. Ahí está, de ahí lo difícil que es escribir estos libros, porque hay que explicar cosas muy complicadas, de una manera que la gente la pueda entender, sin llegar al vaciamiento del lenguaje de ninguna manera. Yo incorporo mucho vocabulario y hago muchas llamadas al pie para tratar de que la gente vaya incorporando conceptos históricos en cada uno de los tomos, pero como mi obsesión de alguna manera es que cada vez más gente acceda a la historia, lo hago de esa forma, pero de ninguna manera con la intención de vaciar los contenidos, creciendo o subestimando al lector en absoluto. La idea es elevar el nivel de ese lector. La historia siempre es subjetiva y la comunicación es totalmente subjetiva. O sea, al ocuparme de un tema, al ocuparme de otro, estoy hablando de la comunicación, del tipo que arma la agenda de un noticiero, está subjetivando. Está decidiendo cuánto tiempo le va a dedicar al caso Ángeles y cuánto tiempo le va a dedicar a un problema que tiene una familia con un problema social, supongamos. Sabe que lo de Ángeles va a medir muchos puntos más que el otro y le va a dedicar más tiempo a eso. Entonces ya no estamos hablando de calidad informativa, sino de rating. Justamente la tarea del manual que hoy presentamos, que tiene que ver con la accesibilidad a los medios, está relacionada con normalizar o homogeneizar los lenguajes que se pueden ver en las distintas señales. De manera tal que la persona con dificultades de accesibilidad pueda comprender cualquiera sea el origen de la señal que está observando. Este libro es de autoría de la doctora D'Angelo y de la doctora Mazzone, dos investigadoras lingüistas de mucha trayectoria. Sobre todo, Mazzone es un referente muy importante para nosotros porque es la que hace las primeras investigaciones lingüísticas sobre la lengua de señas en la República Argentina. De las investigaciones que estas dos lingüistas hicieron en el año 2009 y 2010, se edita un libro que es el que estamos presentando hoy, se editó en el año 2011, que se está editando y que ha permitido que paulatinamente se subtitularan películas argentinas a las que las personas sordas no tenían acceso años atrás. Incluso se ha posibilitado el hecho de que tengan intérpretes en diferentes canales nacionales y locales, cosa que es muy importante porque, por ejemplificar nada más algo, cuando se sucede el problema de las Torres Gemelas en New York en el año 2001, las personas sordas no tenían intérpretes en la televisión y no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Esto ahora permite hacer un giro en beneficio de la comunidad sorda muy importante porque están al tanto de lo que sucede diariamente en su propio país, que es lo mínimo que un ciudadano con derechos necesita de tener sus conocimientos sobre lo que está aconteciendo en su realidad directa y cotidiana y también de lo que pasa en el mundo, por supuesto. Soy el cartero pirata, el cartero de parche y sombrero. Hemos estado en la Feria Provincial del Libro presentando la obra del Pupo al Corazón. Y hoy estamos con un juego donde los chicos tienen que buscar las piezas de un crucigrama en la parte de arriba, bajar acá y armarlo. Y si lo armamos, yo tengo la posibilidad de poder irme hoy del parche, no me tengo que quedar a vivir. Así que los invitamos a jugar con el cartero pirata y a disfrutar de todos los que están de la Feria Provincial del Libro. ¡Gracias!